No, le cortó, ¿te cortó? No, amigo, no me vas a decir que me tengo que poner esto Obvio que me voy a bajar a espiar ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy Lio Y miren con quién estoy acá a pedido de ustedes Lo volví a invitar a Toto a mi canal Estamos volviendo del shopping Y me dice Toto, no sé qué, veníamos discutiendo Hicimos piedra, vapeo, tijera y le dije Si perdés tenés que cumplir una apuesta Y Toto me dice no, que no perdió Vamos a hacer algo Dije, voy a agarrar la cámara Y vamos a hacer piedra, vapeo, tijera en vivo acá para ustedes A ver si Toto pierdo gana Y si pierde, se ríe Toto porque la apuesta es tremenda Si pierde, Toto tiene que llamar a... Miren la cara, no quiere, no quiere Tiene que llamar a alguna chica para invitarla a tomar un helado Bueno, vamos a empezar con el piedra, papel o tijera, a ver Piedra, papel o tijera ¡Eh! Toto tiene que cumplir la apuesta, sí señor Era el mejor de tres, era el mejor de tres No, 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 Toto, no seas tramposo, boludo, no seas tramposo Bueno, dale, mejor de tres Piedra, papel o tijera ¡Eh! Tomá, tijana, tijera No, pará, bueno, falta una, falta una Esto lo define, chicos Si pierde Toto tiene que cumplirme la apuesta Piedra, papel o tijera ¡Oh, no! Toto tiene que cumplir la apuesta Porque ustedes saben que yo en mi canal siempre se trató de apuestas Entonces Toto tiene que cumplir la apuesta Y tiene que llamar a una compañera o a una chica Voy a invitarla a tomar un helado Vamos a ver qué pasa ¿Toto lo vas a cumplir? No Dale, Toto lo vas a cumplir Pero tipo era joda, no No, 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 no Lo tenés que cumplir, no sé si tenés alguna amiga para invitar a tomar un helado o más o menos Sí, supongo, pero Y vos decís que te va a decir que sí o que no No, no me va a decir que sí ¡Ah, eres re tímido todo encima, chicos! Bueno, ¿a quién vas a invitar Toto? No sé quién invitar a tomar un helado, no, no me gusta, me da vergüenza Ey, pero pará, 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 vamos a hablar ¿Tenés alguna compañera así que te parezca linda o algo? Sí Y bueno, invita a esa, boludo Pero no sé, me va a vivir en esta No te animás Pero pará, es un helado, o sea, no la vas a invitar a nada Es un helado y nada más Pero en la prenda tenés que decirle que te gusta No, 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 no No, invita a alguna chica que te parezca linda Pero no le decimos nada, ¿entendés? Igual no vas a ver que yo te estoy grabando y que es una prenda Después le decimos que estamos grabando Que no se enoje, tiene que ser alguien que no se enoje Ok A ver, Toto, ¿cómo la tenés agendada? Eh, no, no Dale, por favor, por favor, mostráme Mostrá cómo la tenés agendada Chicos, ¿no quieres mostrar? No, chicos, miren, tiene Maya y un corazoncito O sea que se llevan muy bien Bueno, chicos, vamos a ver si atiende Maya Ah, entra vos Hola Hola Hola, Maya, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien ¿Qué estás haciendo? No, estoy acá, acá Ah, bueno Te quería preguntar Que, tipo, yo estoy cerca de tu casa y si querías tomar un helado con mí No, le cortó ¿Te cortó? No ¿Te cortó? ¿Qué? ¿Te gastaste sin crédito, puede ser? No sé No, chicos, le cortó A ver Esperá, la voy a llamar de nuevo A ver Miedo, hola Preguntar si te cortó Vasily, ¿por qué me cortó? Hola Hola ¿Por qué me cortaste? Este, me llamó mi abuela Ah, bueno Te quería preguntar, es que Estoy cerca de tu casa Y si Si querías venir a tomar un helado conmigo ¿A tomar un helado? Sí, sí, un helado Eh, puede ser Bueno, dale ¿Sí? ¿Segura? Ay, bueno ¿A qué hora? Eh, no sé A las seis Bueno, dale Te paso la dirección por WhatsApp Y nos juntamos ahí Bueno, chau Eh, chau, 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 chau Chau Ay, no, ya te mato No, le dijo que sí, chicos Le dijo que sí Ahora Toto tiene que ir a tomar un helado Pará, si es de verdad Te parece linda Maya No podés ir así ¿Cómo no? Si tú eres fachero Sí, estás fachero Pero para mí Te tendría que hacer como un peinado más Al olioferro ¿Vos qué decís? A few moments later Acabamos de llegar Vinimos a mi casa ahora Con Toto Porque Lo vamos a poner fachero para la cita Entonces vamos a ver Qué le entra a mío Para ponerlo fachero Y lo vamos a peinar un poco a Toto Lo vamos a peinar En el próximo video Si quieren que a Toto Lo llevemos a la pelu Y le hagamos un buen look Al olioferro Comenten y denle like al video Si llega a 70.000 likes el video Lo ponemos fachero a Toto, ¿no? Sí, dale, dale Bueno, toma Agarrá la cámara y contás Si estás nervioso Bueno, tipo Estoy muy nervioso Demasiado nervioso Y a May la conoces hace mucho Más o menos Hace 2, 3 años Más o menos Ah, bueno Se conocen hace bastante Ajá Ah, bueno, bien Bueno, vamos a ver Qué pasa, chicos Qué nervioso Bueno, acá estamos con Toto Uy, qué quilombo Miren lo que es el cuarto, chicos Es un bardo Miren las almohadas tiradas O sea, qué desastre Entra a mi placar Y fíjate qué te podés poner Lo que quieras Vuelve a agarrar lo que quieras Como, no sé Fíjate Algo que te pueda ir fachero A ver, fíjate esa camperita No me queda grande, tío A ver, a ver Ojo, eh Ojo, ojo Ustedes qué dicen Comenten si le queda ahí en la campera A mí me gusta A ver, probate otra Probate otra Es así, medio verano Que ahora está haciendo calorcito Uy, me rompió todo Toto Esta sí, chicos Esta es medio más verano Pero para esa campera Es fachera igual Si fuera más chiquita A ver esta No, amigo No me vas a decir Que me tengo que poner esto Ey, te queda facha Te queda facha Pará Sí, me vomitó un unicornio Ey, pero te queda buena, boludo No, no, no Me gusta, eh No, bueno, bueno A ver, probemos con otra Un buzo Un buzo más facha Este te puede quedar bien Miren, ese color A ver, a ver Ojo, eh Está bueno este ¿Eh? Me gusta ¿Te gusta? Está bueno, eh ¿Me gustó? Bueno, vamos con ese Chicos Vamos a hacerle el peinado A Toto A ver cómo Pará, yo me pongo esta cera ¿Vos te pusiste cera alguna vez? No ¿Eh? No ¿Cómo no? No ¿En serio me decís? Ajá Bueno, pará Esto es así Agarra cera Ven, agarra en cera Y ahora yo te voy a hacer Un súper peinado, Toto Que la vas a reconquistar Pará Date vuelta No te tenés que mirar al espejo Te voy a sorprender No, para el otro lado Vamos a sorprenderte con el peinado No, no, no A ver, pará No, ¿Qué me vas a hacer? Ay, no, te mato Ey, ojo, eh Pará A ver, mirá, mirá Ey, facha o no? O sea, queda mejor para mí Para el pelo para arriba Te queda mejor que para abajo Pará ahí Parezco Drácula No, pero pará No, no, no Yo me peino como quiero y listo Pero vos me haces cualquier cosa Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a la cita ¿Estás nervioso? Sí ¿Eh? ¿Estás re nervioso? Claro, porque nunca le invitaste a tomar un helado Nunca le invité a nadie A tomar un helado Claro, y ella los Yo noté Ustedes notaron que ella dijo Un helado Como diciendo ¿Qué? Un helado Vamos a ver qué pasa, chicos Acabamos de llegar a la heladería Ahora Toto se va a bajar ¿Estás nervioso? Sí Bueno, pará, escuchá No, pará Yo no quiero que lo haga así ¿Por qué? No, si querés te mando fotos después Esperá ¿Y cómo sé que tomaste el helado con ella Y no me estás mintiendo? Te mando fotos Con ella te digo Le digo a Maya que nos hagamos una foto Tipo, pero yo cumplo la apuesta Pero vos no te metas Porque desde un principio yo no lo quería hacer Bueno, bueno, bueno Bueno, no te enojes, Gil No te enojes Para, ¿es esa chiva que está ahí? Te parece así ¿Ella? Uy, chicos, ahí está Miren, 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 miren Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la chica Te está esperando encima Qué feo Llegaste tarde a la cita No puede ser, bro Llegaste tarde a la cita Bueno, te vengo a buscar en cuánto Mandame un mensaje Dale Bueno, ahí está, ahí está, ahí está Dale, vos mandate Dale, no seas malo Miren, miren, miren Obvio que me voy a bajar a espiar Esperen, esperen Los voy a, los voy a seguir Los voy a seguir Me estoy escondiendo Y lo estoy siguiendo a Toto Me va a matar Toto cuando se entere Que lo estoy siguiendo Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde se metieron? Estoy viendo que están pidiendo el helado Chicos, ahí, ahí está Toto Miren Estoy acá escondido atrás de la pared Bueno, ahí los estoy espiando Ahí están Están por pedir el helado, ven Che, hacen linda pareja, creo, eh Lo que voy a hacer es lo siguiente Cuando Toto me mande un mensaje Que lo vaya a buscar Lo que voy a hacer es Invitarla a Mai Mai se llama, me dijo Sí, invitarla a Mai Que venga a participar de un video Y Toto Seguramente le va a pasar Me va a matar después Pero bueno Usted que dice like Y le invitamos a Mai A participar en el próximo video Que no me descubran, por favor Ey, Toto le invitó el helado encima Tremendo Ah, es re canchero cuando no estoy yo, chico Cuando yo no estoy Es re canchero, Toto ¿Vieron cómo se pare todo? Cuando estoy yo es re tímido No sé qué le pasa Re ganador, miren Ay, miren cómo se para Cancherea con la pierna Buena Titán Estoy orgulloso de él Ya está, la reconquistó Los chicos se sentaron Están tomando el helado ahí Uy, nada Nah, nada Es re canchera Toto Miren, miren, miren Cómo se ve El chamuyo de Toto tremendo Che, qué buenos pelos Que tiene Mai, miren Chicos, espero que no me dé cura Lo estoy yendo a buscar a Toto O sea, me estoy yendo al lugar Para ir a buscar a Toto Y que no se entere que lo espie Después le voy a contar la verdad Igual Le voy a decir que lo estuve espiando Para que cuando vea este video No se enoje Acaba de mandar un mensaje Y me puso Veníme a buscar Me puso Porque la tenemos que llevar a Mai a la casa Bueno chicos, miren allá Como pueden ver Está Toto A ver, a ver A ver si es caballero Toto Y le abre la puerta Nah, me muero Nah Gracias Bueno, vamos a comportarnos Hola Hola ¿Todo bien? Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Estás grabando? Sí, pero O sea, Mai ¿Vos me conocés o no? Sí, por los videos Ya, bueno Y sabés que grabo todo ¿Me querés grabar o no? Sí, te dejo Bueno, Mai a ¿Te llevamos a tu casa? Sí, dale ¿Cómo es tu nombre completo, Mai a? Mai a Schwarz ¿Cuántos años tenés, Mai a? 14 Mirá, miren ese pelo de Maya Tremendo Yo recién cuando lo dejé a Toto Dije Guau, qué buen pelo que tiene Mai a Dije A ver, mirá No, tremendo Muy bueno Muy canchero ¿Es canchero o no? Sí ¿Eh? Sí ¿Es canchero? Ajá Para, yo le quiero preguntar algo a Maya Vení, asomate acá, Maya Que no te ves Ahora, antes de dejarte de tu casa Te quiero preguntar algo ¿Vendrías a hacer un video? O sea, ¿participarías de un video con Toto En mi canal de YouTube? Sí, obvio ¿Te copas? Sí, estaría buenísimo ¿Cómo un video? Sí, un video Que no querés que participe Maya en un video Sí, sí O sea Dale, no te hagas el tímido, Toto Pero ¿Eh? No sé Para, pero qué video podríamos hacer Vamos a pensar un video y le invitamos a que participe Bueno, vamos a hacer algo, chicos Vamos a terminar acá este video Te quiero contar, Toto, acá delante de toda la gente Que te estuve grabando recién Mientras tomás el lado Pero buena onda Buena onda Pará, le voy a decir a Maya Porque lo grabé Vamos a contar la verdad, Maya Porque después voy a ver el video Y vas a ver todo lo que pasó Toto Me cumplió en apuesta y te tenía que invitar a tomar un helado Ah, ahora entiendo Él me dijo algo del papá que lo había dejado acá Y no sé, me invitó porque estaba cerca Ahora tiene sentido No, te lo dije cuando estábamos tomando el helado Y no sabía qué decir Bueno, a vos te pareció raro porque lo conocés Claro Somos amigas hace un montón Pero nunca me invito a tomar un helado Bueno, pará ¿Y vendrías entonces a participar de un video en el canal de YouTube? De verdad Toto no tiene problema No, no tengo ningún problema ¿No? Sí, mirá Mirá la cabeza Si, en este video llega a 100.000 likes Hacemos un video los tres juntos Podríamos hacer un preguntas incómodas ¿Qué decís? No, preguntas incómodas no ¿Por qué no? Bueno A ver, vamos a dejar que la gente acá Comente qué video hacemos en el próximo vlog con ellos dos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse a ver todo cerrado En el que le vamos a abrir a Toto Así que estén atentos al próximo video ¿Vos tenés Instagram, Mai? Sí, yo tengo ¿Cómo es? Maya Schwartz-Ok Bueno, vayan a seguir a Maya también Y síganme a mí en mi Instagram Arroba elionelferro Me siguen en todas las redes Que ahora voy a subir una foto con ellos dos Así que vayan a comentar y darle like Que vamos a estar leyendo todos sus comentarios Los queremos un montón ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!